¡Suscríbete al canal! 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 para cada uno las caras en negra son como que están apagadas y cada vez que va ganando 1 un match se le va poniendo una cara para saber cómo va la ronda no es para ver cómo va la ronda y se va viendo el tema de la wing de aumento va ganando que hace 1-0 me pasa que se ve así porque los juegan extendido y se me ve la pantalla así en extendía pero por los demás y lo pasa que su transmisión no tiene sonido por eso he puesto de mientras de fondo tal pues que mi neta ojo con mi neta madre mía tú mi neta que él tiene una hitbox tan pequeña tío es que prácticamente a todos los personajes que vayan a a rango en plan de golpe madre mía correcto como dice caronte para la final habrá cinco cara de olma y apagada y el que gane 3 pues gana champú está a las tres porque como al mejor de tres pues os pongo los tres en plan para visualmente no y tal y ya que había hueco pues se ponía bueno ese mi neta vale pues mi neta ha bajado meneos con tokoyami se maneja bastante bien ojito y kirishima es un peligro a tener en cuenta bueno ahí la enganchó mitad de vida ya vale ahí la he baeteado vale ahí la ha cortado y se la ha comió puede bajar a stein o lo deja a mitad vale ha bajado más de la mitad buah adiós stein ese problema que tiene kirishima contra stein lo estuve viendo el otro día con tony que cuando hace el counter y le pega contra stein se va para el otro lado tío es con el único personaje con el que pasa no no le termina de encajar el counter tío es como que está mal hecho el kirishima contra stein como que se va para el otro lado hizo un bug bastante jodido correcto con stein no con todo con otros no le pasa la mayor de las veces yo lo menos que he visto son con solo con stein correcto se lo hubiera bajado eh con la mayoría pues vamos por lo menos por lo que yo he visto solamente contra stein y se lo esquiva contra allmight hemos visto antes y allmight se las come entera es bastante bastante raro el bug ese tío vale aquí café está intentando coger distancia para evitar comerse esto bueno es que el problema del pollo cuando te pega así tío y momo se queda muy vendida cuando hace eso con la con la medralleta correcto vale planta de una torreta vale pues se toco yo a mí como se quedó muy vendido vale pues a un hit de la torreta literal a un hit de la torreta listo pues coger la final hoy el coger el café no 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 no